Con ese tema señores, revuelo ha causado en los diferentes escenarios y plataformas digitales llegando a ser incluso tendencia nacional, tras ser perfilando al presidente saliente Danilo Medina como el mejor presidente de los últimos 60 años. En el artículo publicado en un periódico de circulación nacional escrito por el comunicador y economista Eury Cabral afirma el presidente Danilo Medina culmina sus dos periodos de gobierno y deja una impronta de logros y realizaciones de las más trascendentales de toda la historia. Danilo es, por sus hechos, el mejor presidente que hemos tenido en los últimos seis décadas y uno de los mejores de la historia republicana. Según Eury. A propósito de acercarse la fecha de la salida de Medina del Estado, ¿consideran ustedes que es un ejemplo de buen gobierno o, por el contrario, son de los que consideran las sombras? ¿Son más que las luces del hasta ahora el presidente mandatario de la República Dominicana? Ahí están las imágenes de apoyo del presidente Medina. Como ustedes pueden ver, es su momento. Bueno, ahí en ese momento él estaba en las cúspidas, ¿no? Sí. Esas visitas sorpresas hacían que él tuviera una relación, un contacto directo con la gente y eso le ganó muchos afectos. Pero eso no significa ni quiere decir que sea el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 60 años. Bueno, menos viniendo de Eury Cabral, que ha sido un beneficiado. Claro, que ha sido un beneficiado del gobierno. Es como que yo, por ejemplo, diga, la mejor administración que tuvo el CURNE, por ejemplo, que soy parte de eso, es la de Miguel Medina. Es buena, es muy buena, pero todas las cosas tienen su pro y su contra. Claro, claro. Hay que darse ese beneficio de la duda, ¿no? Bueno, Carolina, vamos a ver qué tú opinas. Bien, amado. Mira, creo que se fue bastante lejos, muy por las nubes, decir que en los últimos 60 años el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana ha sido Danilo Medina, es dejar de lado otros gobiernos que bien con luces y sombras, pues han hecho aportes. En la historia reciente de nuestro país, hablar del gobierno de Leonel Fernández en el 96, donde teníamos un país con un nivel de crisis política importante, una persona joven y que no estábamos nosotros en la forma en que se encuentra hoy nuestra nación institucionalizada, ciertamente con muchas debilidades en este sentido, las reformas que se han venido haciendo para tener una sociedad más organizada y todo ese arrastre que venía teniendo nuestro país en lo que tiene que ver con el trujillismo, el balaguerismo. O sea, eran muchas las condiciones no oportunas o no idóneas para el presidente Leonel Fernández en ese entonces y logró mucho en lo que tiene que ver con la institucionalización. No así luego de los ocho años que tuvo Leonel Fernández, donde la privatización de muchas empresas del Estado, la permisibilidad que se dio en su gobierno, la conformación, si se quiere, de estructuras a lo interno del PLD y de la sociedad, para ellos poder mantener esa cuota de poder y poder permanecer, que más adelante le pasaron factura, porque luego Danilo Medina hizo, hace esto mismo, pero lo intensifica al punto de que vemos lo que ha pasado hoy en nuestro país y con su partido. Otra de las cosas que podríamos destacar, ¿para qué año, Amado, fue el partido el presidente Jorge Blanco? Bueno, 86... 82, 86... 82, 86... Don Antonio fue 78, 82 y Jorge Blanco 82, 86... Entonces, hablar de estos gobiernos, por ejemplo, el de Antonio Guzmán, que entendemos en lo particular, pienso que hizo una buena gestión de gobierno y, pues, no pudo lograrlo tal vez hasta el final. Pero comparar a Danilo con un profesor Juan Bosch... No sé si caen estos rangos de fecha, porque no lo tengo ahí establecido. O sea, hablar de la integridad, de una visión, si se quiere, más liberal, democrática, en todo el sentido de la palabra, de una persona que tenía todos los intereses por encima de su persona y de lo personal. Los intereses de él estaban en el bienestar de la nación. O sea, hacer estas comparativas. Creo que este señor está cegado. Pero, ciertamente, podríamos destacar algunas luces del gobierno del Danilo Medina en principio de la gestión, como la mayoría que inician bien y, pues, vemos cómo terminan. El primer año de Polito Mejía, hasta el segundo, tal vez, año y medio, luego fue totalmente un desastre. Es decir, que cuando tú pasas balance de las últimas décadas de gobernabilidad de un país y tú decir que este, en el caso de Danilo, ha sido lo mejor que ha tenido la República Dominicana en casi medio siglo, 60 años, o sea, es demasiado, es demasiado. Creo que se le fue la claridad mental a este señor en el momento en que destacaba esto. Nosotros tenemos un país muy distinto, ciertamente. O sea, hablar de la República Dominicana para los años 90, 96, 2000 todavía, 2004 cuando Hipólito sale. De hecho, hay un corte, que voy a ver si lo puedo poner, que hace referencia a Guido Gómez Mazzara. Dice, o sea, el PRM no puede creer ni pretender al partido en sí, a los compañeritos. O sea, no puede pretender que nosotros estamos recibiendo la República Dominicana del 2000. O sea, eso no es así, porque son muchos los cambios que han habido a nivel institucional, a nivel de gobierno, pero sobre todo la sociedad que tenemos. No es la misma, la sociedad que teníamos en los tiempos de Balaguer, a la misma que teníamos cuando Hipólito, a los dominicanos de hoy día. El nivel de conciencia que tiene la gente y de preparación a través de los estudios, las universidades, las secuelas, o sea, para nada. Entonces, creo que eso fue demasiado inventar. Bien, Yerján. Miren, para poder entender esto, habría que estudiar precisamente los gobiernos que ha tenido la República Dominicana y estudiarlo a profundidad, ¿verdad? Desde 1961 para acá, que no sé por qué él menciona el 61, porque ahí lo que había era un tremendo arrebú hasta el 65 y luego entonces la estabilidad política a partir del 66. Pero bien, miren. Usted lo maneja por periodo histórico, más o menos. Sí, Eury hace aquí algunos señalamientos que es bueno analizar, porque para poder entender esto hay que desmontar un poquitico las pasiones políticas. Realmente, de los gobiernos que sucedieron antes de la entrada del PLD, se pudiera decir que en materia de democracia y estabilidad económica, uno de los mejores gobiernos fue el gobierno de Antonio Guzmán, que lamentablemente estuvo empañado por actos de corrupción, que fue lo que al final lo llevó a él a suicidarse. Eso es una realidad. Pero, en el caso de Balaguer, hubo constantemente algunas crisis. Si Balaguer se enfocó en ir construyendo el país, esa parte no se le puede quitar. Lamentablemente estuvo manchado por muchos actos de violencia, por la poca democracia que existía, muchas muertes de muchos jóvenes importantes de la República Dominicana. Y esa parte manchó mucho en lo que tiene que ver con el gobierno de Balaguer. Sobre todo en el primer periodo, 12 años. Sí, de manera específica, donde mucha gente perdió la vida lamentablemente. Pero también había que ver, miren que voy a tratar de hacer lo más objetivo posible, también había que ver el contexto histórico de por qué pasaba todo eso. No quiero justificar. A la entrada de los gobiernos del PLD, efectivamente, la República Dominicana comenzó a cambiar. Comenzó a crecer con un bachecito que hubo ahí con el gobierno del PRD, de Hipólito Mejía, que hundió al país en una crisis terrible. Y entonces, los primeros gobiernos de Leónel Fernández, entiendo que fueron buenos, lamentablemente también salpicados de corrupción, ha sido una constante de la política dominicana. Los gobiernos de Leónel Fernández salpicados de corrupción. Y luego entonces, los gobiernos de Danilo Medina. Yo dije hace un tiempo aquí, que los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana, en el sentido de democracia, desarrollo y crecimiento económico, han sido los gobiernos del PLD. Y dentro del gobierno del PLD, yo me atrevo a asegurar que los ocho de Danilo Medina han sido mejores que lo de Leónel. En función de que, realmente, Eury Cabral hace algunos señalamientos ahí, donde él habla, por ejemplo, del crecimiento económico de la República Dominicana, ha sido mayor ahora. de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza. Eso no es que lo diga Danilo, eso está ahí. Incluso el Banco Mundial lo establece, que bajó de un 37, creo, a un 24% el nivel de la pobreza. Y los economistas pueden hablar específicamente de eso. Pero hoy podemos decir que tenemos en la República Dominicana, estancias infantiles, donde las madres pueden llevar a sus hijos, desde que nacen, desde los 45 días, hasta los 5 años. Pero que inmediatamente, desde los 5 años, tú los puedes llevar a una escuela. Ahora no, pero está establecido ese sistema. A una escuela de tan extendida, donde te los reciben desde las 7 y media de la mañana, hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y eso es importante destacarlo. Hay que hablar de Punta Catalina, que en lo adelante veremos si es factible o no, porque está la construcción hecha ahí. Hay que hablar del 9-11, que a propósito, llegó el 9-11. Se vio ayer a Hermanas Mirabal también. Eso es importante. Hay que preguntarle a la gente, ¿cómo antes buscaban a sus heridos? En mi zona, yo recuerdo que bajaban esos vehículos rapidísimo. Escúchame, ¿fue a Anagua o fue a...? Hermanas Mirabal. Hermanas Mirabal. No, Hermanas Mirabal. Yo creo que también a Anagua. Vamos a averiguar. Hay unas imágenes del presidente interino de la Cámara del Senado, en la puesta en funcionamiento y él es de Anagua. Yo te puedo asegurar que Hermanas Mirabal llegó ayer el 9-11. Entonces, todo esto, no tendría yo tiempo aquí para destacarlo todo. Podemos decir que han sido buenas obras del gobierno de Danilo Medina, el gobierno de la República Dominicana, pero lamentablemente salpicado por la falta de transparencia, que yo no entendí nunca eso, porque no ser transparente, y salpicado por muchos casos de corrupción, como es el caso de la OISOE, explotaron el caso de la ONSA, la muerte de ahí de un abogado por actos de corrupción. Y lamentablemente esto empaña la gestión del gobierno de Danilo Medina. Pero, si lo comparamos, tendríamos que... Y eso se llevaría a un programa completo. Y ir paso por paso, gobierno por gobierno, qué construyeron, qué hicieron en las diferentes áreas, porque esa es otra. Bien, yo te voy a decir a ti una cosa. Comenzar un gobierno después de los 10 años de Balaguer, que fueron totalmente diferentes a los primeros 12, es una chulería. Comenzar un gobierno después de los 8 años de Leonel Fernández, es una chulería. Para mí, el gobierno que más reto tuvo en este país, y quizá yo puedo calificar de mejor, fue de don Antonio Guzmán. ¿Saben por qué? Porque don Antonio fue el gobierno de la transición real. Don Antonio tuvo que enfrentarse... Y lo hizo. Claro, con los policías, los generales de la policía y del ejército, que no creían en ese... Para no decir la palabra obscena en la televisión. Con ese M, que dice que es presidente. Al presidente Balaguer, y si él no está, yo no atiendo a nadie. Que no sabe ni hablar. Y tú sabes cómo le pusieron a don Antonio, mano de piedra. Porque don Antonio se lo chapeaba. Y don Antonio le decía, ah, usted no se quiere ir. Entonces mandaba a su gente que ellos tenían, y lo sacaban a patar. O sea, eso por ejemplo. Aperturar un país que estaba sojuzgado en términos de libertad, de libertades públicas, aperturarlo, abrirle la puerta, y que todo el mundo pudiera expresarse y opinar, eso era una proeza en este país, en ese momento. Independientemente de los saltos de corrupción que tú mencionas, que yo pienso, bueno, sí, el caso de Porrelo Reynoso, el caso de unas butacas, unos implementos para educación. Él era ministro de Educación. Bueno, en ese tiempo era secretario de Estado de Educación. Y se supo de una, se comentó incluso que la hija y el marido, el yerno, también habían cometido algunos actos, algunas acciones, no un santo. Eso prácticamente como quedó siempre en una nebulosa. Y que todo eso fue lo que provocó la muerte. Yo pienso que comenzar un gobierno, como yo decía al principio, después de tener el background del Balaguer de los 10 años, o de Leonel Fernández, indudablemente que no hay dificultades. Ahora, don Antonio sí tuvo que guayar la yuca, como se dice, para lograr que este país cambiara. Con una UAS, con una universidad autónoma, que era un foco de rebeldía, porque era el único lugar donde la gente podía respirar aire libre, aire puro, en ese sentido, en el sentido político, ¿no? Porque era el único lugar donde tú podías hacer una reunión política sin que vinieran a darte dos o tres patas por salvo, o sea, el lugar, como dice mi abuela, o como decía mi abuela. Entonces, ese fue un gran gobierno. Y hay que reconocérselo a don Antonio. Lamentablemente, don Antonio fue, creo que fue ministro de Agricultura del gobierno de Camaño. El gobierno provisional que armó Camaño, su ministro de Agricultura, creo que fue de Agricultura, si mi memoria no me falla, fue don Antonio, o sea, don Antonio era un hombre que venía de esas ideas y de esas historias de libertad desde antes de ser presidente de la república. O sea, no era un improvisado en realidad. Era un hombre sin escuela, era un hombre sin título universitario, pero no importaba, porque él tenía... De poco hablar. No hablaban mucho. Sí, tenía... En ese tiempo hubiesen sido memes. Una vez cuando el ciclón David... David. Cuando el ciclón David, dicen que lo llamó, eso es un cuento, ¿no? Que lo llamó y que el presidente de Rusia le dijo que si quería... ¿Cuáles rubros? Él quería. Dijo, no traigan más de todos los rubros que usted pueda. Que se caigan todos. Pero eso era una manera de esos memes, ¿verdad? Pero pienso eso. Entonces, lógicamente, y te compro eso, Yerlian, los gobiernos del PLD han tenido luces y sombras. Lo que no entiendo es por qué ha habido tanta corrupción, sobre todo en este último gobierno. Y el endeudamiento. El endeudamiento de Danilo ha sido gravísimo. Sí. Pero bueno, nada, yo pienso que no es el mejor gobierno de los últimos 60 años. Hay que valorar a don Antonio. Hay que, incluso, hay que valorar a Jorge Blanco en algunos aspectos. Muy pocos, pero sí hay que valorar alguna cosa. Bueno, las cosas no son buenas ni malas totalmente. Siempre lo bueno tiene algo malo y lo malo tiene algo bueno. Usted sabe lo bueno que es un buen póster después de la comida. Pero te aumenta considerablemente los niveles de glucosa en la sangre y te puede... Que hay que destacar más, Amado, que lo tocaste así, un tanto por arriba, los efectos que tuvo en el país el ciclón David. O sea, todo el que es de esos años, mis abuelos, por ejemplo, y ya quienes son más adultos, recuerdan lo devastador que fue este ciclón. Y luego leía también, Amado, la tormenta Federico, así mismo se llama. O sea, fuertísimo. Y sabemos... Agua dio misericordia por varios años. Señores, miren lo que pasa aquí cuando hay un día de lluvia. Entonces, en aquellos años donde no teníamos estructura, donde no estaban estos organismos de socorro como están hoy, más institucionalizados, organizados. O sea, debe de ser un desafío inimaginable. Y vemos cómo de una vez impacta a nivel de crisis y sanitario, cuando tenemos tormentitas, pero huracanes, huracanes de ese nivel y en aquellos años. Y en el caso, para cerrar con mi parte, en los casos del PLD, ciertamente tienen sus luces, eso es cierto, como tú dices, no todo es bueno y mal. Lo que más ha resaltado y lo que más ha hecho daño a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la permisibilidad y ya en estos últimos años, el creerse dueño del poder y del todo en nuestro país. Tenemos una llamadita. Sí, te voy a contar cuando, después de la llamada, mi historia personal. Yo viví en la capital cuando el ciclón de avisa. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día, caballito. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Le habla Zabá Paulino de aquí, de San Francisco de Macorís. Adelante, Paulino. Buen día. Óyame. Yo quiero hacerle una resugerencia con relación a los gobiernos. Si puede bajar tu televisor un poco porque hay un delay, se oye la voz. Delay, se oye la voz. Está bien. ¿Cómo no? Pues sí, con relación a eso. Ajá. Le voy a decir algo con relación. Voy a empezar por Antonio Guzmán. Ahora, cuando Antonio Guzmán recibió el gobierno en el año 1978, la deuda externa era 538 millones de dólares que debía el país. Antonio Guzmán llevó la deuda externa a 1,538 millones de dólares. Es decir, que cogió 1,000 millones de dólares. Es decir, que cogió 1,000 millones de dólares. Pero, hay que ver lo que hizo el gobierno de Antonio Guzmán. En primer lugar, le aumentó a todos los empleados habidos y por haber. En segundo lugar, Antonio Guzmán hizo muchas clínicas rurales. Hizo muchos caminos vecinales. También instaló teléfonos en los campos. Oye, y fue muchas cosas que hizo Antonio Guzmán. En esos cuatro años, menos 43 días. Que está todo está a la luz de todo el que lo quiera ver. Así es. Pero, ¿qué sucede? Cuando entró Jorge Blanco en el 82, ese señor llevó la deuda externa a 4,538 millones de dólares. Pero, ¿cuál es la única llamada que diga que esto lo hizo Jorge Blanco? El punto es... En esos cuatro años. Su evaluación, entonces, ¿cuál ha sido el mejor gobierno? ¿Cuál es la evaluación suya? Porque, como usted comprenderá... ¿Cuál es para tu acción? Ajá, dígame. Déjeme decir algo más. Es que no tenemos tiempo, amigo. Claro, estamos con el tiempo. ¿Cuál usted cree que ha sido el mejor? ¿Cuál es el mejor entonces? Bueno, ahí está Antonio Guzmán Balaguer y está Balaguer también que hizo que sea un buen gobierno. Pero déjame decir algo de Jorge Blanco. Adelante. Jorge Blanco lo llevaron a la justicia cuando entró Balaguer. Y entonces lo sentenciaron a 20 años de prisión. Sí. Pero cuando entró Hipólito... Pero cuando entró Hipólito... Bueno. Entonces Hipólito lo que hizo es que lo soltó. Bueno. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Es que imagínate... Él considera que los gobiernos de Antonio Guzmán y Balaguer... Gracias, el simio entre Antonio Guzmán y Jorge Blanco. O sea, para él, Antonio Guzmán fue mejor, aparentemente. Sí, Antonio Guzmán realmente pudiera considerarse, de la época moderna, el padre de la democracia. Fue el que aperturó las libertades de la República Dominicana luego de venir del régimen de los 12 años. Para que tú veas, Peña Gómez dice que el padre decía que el padre era Balaguer. Fíjense ustedes cómo está la historia dominicana. Porque es que la historia la cuenta... O sea, era como dice en el campo. A según. Fíjense ustedes que el mismo Peña Gómez establecía que el padre de la democracia... Balaguer. Porque cómo es posible. Mire, cuando el ciclón de Abilés vivía en la capital y vivía en Almagrosa II, era despoblada totalmente porque estaba comenzando esa organización. Y para, después de cinco o seis días que pasó el ciclón, en medio de la tormenta, para uno poder venir de la capital a San Francisco, tenía que buscar un transporte, un transportista que tuviera, que corriera el riesgo de coger carretera con uno. Y era por ahí, por Villameya, por esa zona, cogiendo callejones. Bueno, para no cansarle el cuento, nosotros salimos de la capital antes del mediodía. Yo llegué a mi casa como a las ocho de la noche. Por las condiciones. Por las condiciones. Ya ustedes saben. En un vehículo, que si no estoy hablando, en una guagua, una guaguita de transporte.